Buenos días que tal a todos Bueno vamos a arrancar el video desde el hotel Vamos en este momento en vía para Santa Marta Y les quería mostrar como es O sea no me van a creer pero la noche aquí Al menos para nosotros los transportadores Cuesta 35 Villacán se llama el hotel Ahí el coche Ahí mulitas y ya vamos a salir Son eso de las 5 y media Y les voy a grabar Tenemos varios pueblos antes Voy a ver como les grabo Ya que vi que en realidad no les gusta para nada ir en la cabeza Porque se mueve mucho Y los marea Pero bueno Vamos a ver como hacemos con el audio Aquí empieza esta travesía Hacía tanto yo no venía por acá Que no me acordaba que esto es prácticamente Una trocha O sea la vida tiene tanto desnivel que con el volumen de carga que llevo Porque no es peso es volumen Voy llenito hasta arriba El carro brinca horrible 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 Al punto de que siento que si no le mermo o me quito Pues voy a perder el control Entonces por lo mismo es que voy ahorita La izquierda esta mejor La derecha esta jodida Esta jodida La izquierda esta pues Un poquito mejor Al menos el carro va mas estable Para poder sostener la velocidad Que tiene aquí esta vía en este momento Que inclusive si ustedes se fijan en el fondo A ver si les hago un zoom Los carros grandes de carga Estamos distribuidos Hay muchos que van por la izquierda Y otros que van por la derecha Los de la derecha van Para ir estable En esos desniveles de ahí Tengo que ir como a 45 45, 50 Porque yo venía por ese lado Yo voy a 70 Aquí pues marca una cosa Aquí GPS marca otra Pero yo me guío Es por lo que diga el GPS Y a 70 pues el carro va bien Ahorita por ese lado Empieza uno a bailar horrible horrible Se paga Y pues bueno Ya me falta hora y media Para llegar al primer cliente No hay señal Por aquí no hay nada Tengo hambre No hay desayunada Ahorita les muestro Ya yo creo que ya llegando O si fue algo interesante Pues les grabo Si no estoy llegando al Al pueblo Por bañar allá A lo mejor no les hablo Solo les muestro como manejo Y más bien les bloqueo Así en tramos largos Que les parece Coméntenme ahí Que tal A ver si aguanta A mi me suena Porque Me concentro en lo que estaba haciendo Que es manejar Y en entregar Y pues aquí Que es recta Y que puede ir uno más cómodo Que inclusive voy con el control crucero Pues les hablo Si 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 vamos a ensayar Este capítulo así a ver Bueno conozcan el crucecito de Bosconia Esto Un mierdero acá Mañana no se donde se va Y para ese lado tampoco No me acuerdo Pero si estoy veniendo La principal de Bosconia Estamos buscando donde Parar a comprar un pastelito o algo Porque eso veo mucho Y me voy a mamar Un aguacero Es que El ritual Para que llueva duro Es lavar el carro Yo esta semana Lo lavé Y mejor dicho Le saqué hasta Lo que no tenía De por debajo Y todo Y el primer viaje Llovió Vamos a ver Donde paramos Donde paramos Es que todo mundo está atrás Es que Puro no voy rápido Ya no están adelantando Es que Dios mío Mierdero Mierdero O sea Muchos me preguntaban Sobre el tema De la báscula De estos carros Pues bueno Esto que ustedes vean A la derecha En este momento Es el carril Para la báscula Hay básculas Donde Lo que viene siendo C1 O vehículos Pues de placa pública Pero de solo Cuatro llantas Sin ningún eje extra Como esta No ingresamos Pero Hay ahí Como un hueco Un hueco en la norma Porque tampoco dice O sea No dice que es obligatorio Entrar Pero tampoco nos exime De no entrar Es decir Si un agente De tránsito No requiere Tengo que entrar Claramente Pero si el agente A mí no me dice Que entre Pues yo sigo derecho Lo que normalmente hago Por ejemplo En Bogotá Por billeta Por la salida De este peaje ¿Cómo se llama? Hay un peaje Donde si es C1 En la Guajira También está para C1 O sea Para esto Lo ven a una Y como le orillan Y que entre Entonces vean Miren ahí a la derecha Donde les digo Donde está la mula En esta mente En el pesaje saliendo Ahí está Ahí dice 2, 3, 4, 5 Los ejes Pero no Que esto O sea Dice que a partir De dos ejes Entran Y esto es de un solo eje O sea Que no aplica Estamos hablando Pues de las llantas De atrás Listo Las conocen como Pacha Doble llanta Así Yo creo que ya Lo dejé claro Vamos a cruzar el río Aracataca Oigan Me olvidé poner la cámara Ya Para grabarles Ese crucecito Pues haciendo Tenía un solo cliente Realmente Pero Para mostrarles Pues como son Destrechitos Los pueblitos Así Como este Se llama Aracataca Esto es en el Departamento Del Magdalena Y aquí Hay que subir Porque vamos Hacia el retén ¿Viste? A ver si antes De entrar al pueblo Aunque cerquita Cerquita Media hora Ay madre Que me dieron Que fuera cerquita Bueno Ya les muestro Solo plátano Solo plátano O banano Eso es banano Bueno No sé El que sepa Que me corrija Puro banano O banano Oiga Hay un pedazo ¿Qué es que yo? ¿Qué es que yo? No No ¡Gracias! 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 Sin palabras Sin palabras Algunos centímetros más tarde Sin palabras Abекito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.